Ahora son las 7 de la mañana, 47 minutos, no haga más hinchape señor, me hacen quedar mal. Vamos a ir a una pausa, cuando vengamos de ella tocaremos otros temas, por ejemplo, mire, confirma la alcaldesa de Condoto que están suspendidos los tragos de la vía. Totalmente, lo que ustedes habían dicho en su paso por el lugar, ¿no? Y aventura una hipótesis, no hay plata. Se acabó la plata. Se acabó la plata. Y ahí va el lío para el gobernador porque le toca entrar a mirar con la empresa que contrataron, cómo es el cuento con esta vía, porque la empresa tiene que cumplir, porque si los recursos se los dieron, o le toca al gobernador hacer alguna denuncia sobre este tema ante las autoridades. Y si el gobernador no agiliza este tema, Jairo, así se queda la carretera, ¿oyó? Que entre otras cosas, hoy es que da un pasito a Ismina, si la terminaran en su totalidad, queda un pasito de llegar a Ismina. Así es. De Ismina Condoto es un pasito. Lo que encuentra irregular el gobernador, lo que tenga que decir frente a este tema, que lo diga. Tiene que decirlo porque el perjuicio no puede ser para la gente, es la que está esperando tener más comodidad para poder transitar y darle un poquito más de agilidad a todas las situaciones. Es que salir de Condoto, Jairo, en otra época, de pronto hoy no tanto, porque hay algunos sectores que le permiten andar a una ambulancia mucho más rápido, pero sacar a una persona enferma de Condoto, anteriormente era un problema serio. Claro, con la vía en mal estado. Esa vía en mal estado. Y si las vías del Chocó están en buen estado, las ambulancias que vienen de la zona del San Juan lo pueden hacer perfectamente y en un tiempo prudente sin irse tampoco a matar, ¿no? Así es. Entonces, 7, 49, pausa y ya volvemos. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera, número 2542, o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran en su veta de oro. Pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Si chocó, proveemos vida. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, Carrera Cuarta, número 2912, teléfono 320-672-9448. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Siete de la mañana, 53 minutos. Mire, hay varios municipios del Chocó encartados en materia de acueductos. No tienen terreno. ¿Y por esa razón se están quedando sin el acueducto? Sin el acueducto, sí señor. Fuera también de la mamadera de gallo de aguas y aguas de peregrina, ¿no? Así es. Mire, el gobierno nacional va a poner muchos recursos para el tema de acueductos, oye, sobre el Pacífico y especialmente sobre el departamento del Chocó. Mire, del programa ese, la cooperación española, hay cuatro municipios que están por fuera, por terreno. Está Unión Panamericana, San José de Palmar, y está Medio San Juan. Hablamos con la alcaldesa de Medio San Juan, Ligi Rocío Rivas, que nos ha dicho que no es cierto. Ella lo asume por el tema que usted plantea. Claro. Más tomadera en pelo de aguas y aguas de peregrina, que en realidad. En la realidad. Dice ella que hay terreno. Claro que, mire, a través del tiempo, y usted mismo lo palpó cuando estuvo con Pedro en Pereira, ¿cómo se llama la empresa española? La cooperación de Paneco. Sí. Ahí en Agua y Agua de Pereira. Y Agua de Pereira, Agua de Pereira, en volató y dijo mucha mentira sobre ese tema de los acueductos. Esa es una cosa que le dieron vuelta y finalmente los contratos quedaban en manos de españoles. Y pagó, y pagó, que no conocen, entre otras cosas, la realidad de nuestros terrenos, sino que por ganarse, por quedarse con el dinero. Inclusive la gerente, creo que fue descabezada en esa época, ¿no? Apenas llegó el alcalde anterior, el del periodo anterior. La descabezó. La sacó. La sacó. El 7.54 en la mañana escuchamos a Ligi Rocío Rivas, alcaldesa del Medio San Juan. Son cosas que se vienen a conocer ahora. No podemos echarle el agua sucia a los que salieron. Somos unos alcaldes que venimos llegando también. Lo que hay que llegar es a revisar qué políticas podemos implementar y cómo vamos a darle solución a los problemas que conseguimos en las administraciones. Entonces, desde hoy voy a ponerme a la tarea de llamar a Aguas de Pereira, a ver qué es lo que hace falta y cómo lo vamos a conseguir. La información que tiene este medio indica, corroborada por el gobernador, que la razón de Aguas de Pereira es que no habría terrenos en Andagoya para el acueducto. ¿Esto es cierto? Pues esa es la razón que ellos dan, pero también ahora nosotros tenemos que entrar a mirar si es una excusa más para que Aguas de Pereira vaya justificando las inversiones que ha hecho en el Choco. Entonces, dice que es que los municipios no han dispuesto los terrenos, que por eso no han hecho las inversiones. Pero el conocimiento que usted tiene de su municipio, particularmente Andagoya, ¿habrían terrenos para el acueducto? Sí, el conocimiento que tengo desde el día que llegué a la administración fue ahondar en el tema del acueducto porque está la disponibilidad presupuestal y también tengo conocimiento que los terrenos ya están listos para poder llevar a cabo la inversión. Alcaldesa, me imagino que como en todo municipio de la acueducto es una obra prioritaria para ustedes. La obra de la acueducto es una de las mayores prioridades para el tema de saneamiento básico en el municipio del Medio San Juan. ¿Cómo está su municipio en materia de víctimas? ¿Qué ha sido uno de los temas a tratar aquí hoy? Nosotros tenemos un alto porcentaje de víctimas en nuestro municipio y también vamos a implementar las políticas públicas para darle asistencia a estas personas que han sido víctimas en el municipio del Medio San Juan. Alcaldesa, le queremos agradecer y sobre todo felicitarla. Nos agrada mucho hablar con una mujer alcaldesa del Medio San Juan. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a mi municipio del Medio San Juan. RTV Noticias. Ahora son las 7 de la mañana, 57 minutos. Mire, no sé, pero se me ha metido a la cabeza que esta mujer de Ligi Rocío, alcaldesa del Medio San Juan, va a hacer buen mandato para su municipio Jairo. Esta es acociosa. Veo muy activas a las mujeres, alcaldesas. Sí, yo no sé, pero ya no quieren... Arrancaron con muchas ganas. Sí, no quieren ser inferior al reto, inclusive... A lo duro allá, a lo duro. Claro, y es que ella, parte de usted no, pero aquí la tuvimos en el C, liderando lo de la construcción de la C de la Universidad Tecnológica del Chocó en la zona del San Juan. Era la líder. Claro que sí, era una de las líderes. Y mire ese liderato donde la llevó y creo que, de no equivocarme y espero que no, va a ser un buen trabajo para su municipio. Dios lo oiga, Rafa. Dios lo oiga, pues... Y espero que los otros alcaldes también lo hagan, porque es que la idea es esa. La idea es que los alcaldes trabajen para los municipios Jairo, que concreten sus proyectos. Es que yo no entiendo por qué... Claro que hay unas sillas que como que tienen veneno y se les olvida a todos los alcaldes. A propósito de eso, a un alcalde que no iba a mencionar el nombre por razones obvias, le preguntamos cómo consiguió la casa. Y sacó la respuesta, casi no la consigo. Yo ya me imagino. Casi no la consigo. No, por Dios. No, 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 no. Y entre otras cosas... Es un alcalde que nos están despachando desde el palacio. No, y es que no... Pero entonces, Jairo, a mí con el respeto... ¿Nos están despachando desde la alcaldía? No, no. Porque entre otras cosas, Jairo, nosotros ante eso si no nos podemos quedar callados, digamos, y muchos se molestan y se enojan. Pero yo creo que como son los encargados, las autoridades de hacer sus investigaciones, no nosotros, sí tienen que hacer unas investigaciones serias. No te perdón el resultado.